¡Quédate prisa en ahí! ¡Mierda! ¡La poli! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Qué! ¡Pastolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Entartet 3 La traición de Drake Y... y bueno pues... Fue muy bueno para mí ese primer episodio Alguna contramuerte, eso sí, pero... Pero fue un episodio muy interesante Sí, 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 vale Y vamos a seguir con poco Ya no falta nada, ya no falta nada Ya está, ya está, casi No he estado tan mal ¿Qué demonios te pasa? Nada, estoy bien Tendrá un poco de claustro en el juego, ya ¿Y aquí hay un tesoro? ¡Ojo! Se que vaya dorado A ver, tenemos información de eso Ah, no Vale, aquí tenemos un nuevo cuaderno Vale, y es el mismo cuaderno que tenía el joven Pero claro, durante esto de tiempo habrá apuntado algo por aquí, ¿no? Vale, tenemos a... A Sullivan, a Charlie y a... Sí, y a la mujer esta Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba ¿Warlon? ¿Warlon puede ser o algo así? Sí, diría que sí Vale ¿Está bloqueado? Espera, pasaremos por aquí ¿Dónde es por aquí? No, no, no sé ¿Dónde es por aquí, Nate? ¿Nate? Me han perdido ¿Puedo subir aquí arriba? Ah, sí Eh, pues sí Es que era lo más lógico Es bastante más lógico pegarle una patada a la puerta que ponerse a escalar El muro es muy alto Aquí Vamos a mover esta cosa Venga Vamos Lo tengo Dale, dale, dale Dale, Nate Ponle daños, tío Que no tenemos toda la puñetera noche Gracias por la ayuda Vamos, moved el culo, vagos Bien Vale No hay moros en la costa Ojo Veamos qué pasa A ver si tienes más cuidado con ese cabezón Hola, chicos ¿Todo bien, guapa? Vaya pintas traéis ¿Cómo ha ido? Ha sido increíble, Chloe Ha ido como la seda Tú estás muy callado ¿Qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano Ya estamos Aún me pinzan los oídos Por el amor de Dios No tener la cabeza hueca ayuda Parece que me he perdido la diversión Pues sí, la verdad Fue muy... Esto... Catártico Me parto ¿Algún problema? No Han comido ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de coña ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta La verde Entraron hace un buen rato Y está oscuro desde entonces ¿Crees que siguen dentro? Bueno No le he apartado la pista Y nadie ha enterado Ni salido ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir No van a estar esperándonos No subestimes a estos tipos No se andan con bromas ¿Eh? Solo vamos a entrar y salir sigilosamente Nada más Ya, muy bien Pero si hay problemas Disparad primero y preguntad después, ¿vale? Ojo, que Chloe también está metida en esto Yo solo quería coger ese maletín Y largarme tan tranquilo Sí, tu cara de póker es malísima, tío Créeme, no es nada comparado con todo este asunto Sí, bueno A mi edad más vale pájaro en mano ¿Eh? ¿No os lo dije? Ah, venga ya Espero que no te equivoques Bueno Pues está Chloe aquí Pero... Está muy tranquilo No sabemos nada de... De Elena ¿Crees que siguen dentro? Era Elena, ¿verdad? No vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirla Bueno, no podemos perder el tiempo aquí blandados Parece que se puede subir por ahí Encontraré el modo de entrar Esperad aquí No, ya lo he encontrado Simplemente hay que escalarlo Seguro algo más rápido así saltando Vale Vale, vamos por aquí Subimos Vale, esto está... Peligroso Aquí hay que enterarse Ok Continuamos por aquí Por el otro lado del edificio Vale Vamos a balancearnos Enquistamos aquí Buf, casi nos caemos Vas a estar al otro lado Saltamos Vale, vale, vale Y ya lo tenemos Estamos dentro Vale Vale, esto tiene pinta de que habrá un sótano por aquí o algo No, tiene toda la pinta No sé dónde se habrá metido Pero... Tiene toda la pinta de que habrá un sótano por aquí o algo Mira, aquí tenemos algo Tesoro Vale Pues eso es lo que nos llevamos Y ahora por aquí supongo que tenemos que seguir bajando ¿No? ¿En qué dirección sigo bajando? Buena pregunta He salido por fuera Ah, no, 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 no es por fuera Es dentro Pero es como otra habitación Parece Que aquí abajo no puedo agarrar Vale Bien, bien Pues estamos aquí Que hago ahora a esta gente ¿Dónde demonios ha salido? ¿Esto no tienes acero? Sí Parece que puedo abrirlas Echadme una mano Sí, sí, sí Ya está ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo Nada Vale Vale Sí Me ha dicho aquí Aquí me estaba marcando como que mirase Ahora Sí, sí Sí, el coche giró aquí Y quizá aquí hay algo oculto Uy Sí, estás viendo esto, ¿no, Nate? Mirad esto Vale Es como si el coche hubiese aparcado aquí, ¿verdad? Y a presionar las cuatro placas, ¿no? Puede que Es un mecanismo Se abra algo Sí, quizás Cuatro ruedas y puntos de contacto Sule Quédate ahí Vosotros Ahí y ahí Ojo Todos a la de tres ¿Listos? Una Escudriña al entorno ¡Anda! Esperad Es la luz Sulej apunta con la linterna al muro Como si fueran faros Hostias Y abre cadávera Nate, pero ¿con quién estamos tratando? Solo hay un modo de averiguarlo Nosotros seguimos el coche Tú ve a la furgo Mantendremos el contacto por radio Te aviso cuando salgamos por el otro lado, ¿vale? Sí, esté donde esté ¡Estáte lista! Igual hay que salir por patas Lo estaré Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen Sí Pues... Estamos ahora mismo en este túnel ¿Estáis de acuerdo en que esto es muy raro? ¿Quién conduciría un coche bajo tierra? Bueno, déjame pensar Alguien que no quiere que le sigan Es una suposición Chistillo Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio Madre mía, ¿eh? Pero esto es una locura, tío Con las cuatro placas Las luces Que activan el mecanismo este Sí, pero aquí va a entrar que yo no sé No por mucho L2 para apuntar y disparar Vale Bueno, pues ahora sí lo vamos a abrir Deberíamos poder meternos por aquí Creo Tú delante, Magdaf Por el amor de Dios ¿Qué? Ataca Es... Ataca, Magdaf Vale Pues venga, ataca Podemos darnos prisa, tío Podemos intentarlo Por cierto Por cierto, preguntaba yo En el anterior episodio Si esto era Antes o después de en Shard 2 Es después Por la relación con Chloe, sobre todo Se entiende que es después No nos han visto No nos habían visto, ¿eh? No jodas No me deja No me deja coger la munición, tío No me deja, no deja, tío Ah, porque será otro arma, ¿no? Ah, vale, que es otro arma Que no es munición, joder Había uno más, ¿no? Ah, no Había escuchado disparos Y pensaba que había uno más Sí Vale A ver, que por mucho silenciador Que llevemos nosotros Y nosotros han disparado Sin silenciador Es tontería Vale, hay que bajar Hay que seguir bajando Tiene que seguir por aquí A ver, ¿venís o qué? Joder He fallado He fallado un par de tiros A dos de ellos Eh, bueno A dos de ellos no A uno de ellos He fallado dos tiros Pero después sí He acentado dos seguidores Hay un paso ahí arriba Y una escalera Vale, pues vamos Eh, sube Vale Ahora ya que vamos Atención, allá va Bien hecho, tío Sí, hombre Lo hacemos bien Vale, súberos Parece que hay una especie de puerta Parece que hay una especie de puerta Y parece que hay unas escaleras No sé, le pegó un tiro A ver si servía de algo Pero ya veis que no Espérate Voy a tirarme, voy a tirarme ¿Qué pasa? Es que por ahí parecía Que se podían subir Mira, ¿no? Si quieres subir con un impulso Dale O es que hay que subir A los dos lados Eh, sí Parece que hay que subir A los dos lados Vale Hay que subir por aquí Ahora hay que bajar Sí, sí Efectivamente hay que subir A los dos lados Bien Pues nada Pues vamos a los dos lados Subirán a uno Y a la otra Vale, listo Tira Ojo Dale, dale, dale Dale, dale Vale, Charlie Vamos Charlie también Hace parkour Si para hacer esto Hay que estar muy fuertes Pero Pero muy fuertes Es que lo digo Porque estoy entrando Ya ahora En barras de calistenia Y Hay que estar muy fuertes Comento así como Dato Curioso Un callejón Sí Bueno Por otro Abajo Vale Es por aquí Charlie Gracias, Charlie Estamos al medio Crack Capítulo 5 Metro de Londres ¿Cómo se han metido estos por aquí, tío? ¿Y el coche dónde lo han dejado, tío? ¿En qué punto se ha quedado el coche? Porque esto último que estamos pasando Bueno, esto último que estamos pasando Es para pasar la piel Con el coche se puede ir por otro lado Hay que subir, ¿no? Alguien debería subir para ver si puede soltarlo Buena idea ¿Quién va? Bah, mierda Pues quién va a ir Puede ser el de siempre ¿No te puedes agarrar por aquí? Parecían como unos salientes Pero no lo son Eh, no He intentado subir por ahí porque lo he visto amarillo Pero no, no cuela Joder, hay unos escaladores aquí ¿Me dejáis pasar? Gracias Vale Vamos para allá Seguimos subiéndonos Seguimos Seguimos Supongo que subir aquí Supongo bien Y desde aquí hay que dar toda la vuelta Para llegar al contrapeso Sí, casi estamos Ojo Ahí está Tiene que funcionar Vale, nosotros podemos ir por aquí arriba ¿Qué demonios es este sitio? No sé Pero nada bueno Nada bueno Y tú, Nate ¿Por qué tienes que ir por aquí Jugando ante la vida? Mierda Bueno, de todas formas no me iba a haberlos ahí Bueno, gracias por cumplirlos El coche de mar Vale Ando, mira Mira, por fin encontramos el coche Puf, ¿y esto no se cae, tío? Veo que Veo que alguno de estos va a caer Y lo vamos a liar Vale Vale Hay que bajar, ¿no? Sí Eso parece Venga, hasta luego Vale Veamos a los A estos dos Vale Vale, ¿y ahora qué? Supongo que habrá que hacer algo por aquí Bueno, de momento no se ve a nadie, así que Tiene que tener por menina por cintos años Justo cuando piensas que nada puede ser más rápido Vale 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 Vuelve aquí Elimínalo sin hacer Nada de ruido Para que yo sea Un ataque sigiloso Es una posición Vale, pulso cuadrado Cuando los objetivos de cerca Bien Bien Sí, está claro que han pasado por aquí No hay más sitios La cantidad de cosas de historia que sabe Nate Suena increíble eso Tiene todo estudiadísimo Con su paderno desde que era joven Es increíble Sí, todo eso Tiro gritando No, no En serio ¿Quién es esta gente? Mira No me interesan tus excusas Era una bomba de relojería Y deberías haberlo salido Sí Es una pena Pero No Una pena no Una chacuza Tu falta de juicio Nos podría haber salido Muy cara Cuatrocientos años de búsqueda Por fin El secreto de Drake Será desvelado ¿Qué es esto? No lo entiendo Esto es falso ¿Qué? Eso es imposible Lo verifiqué yo mismo No es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mis manos Vi como se lo colgaba al cuello No tiene sentido Nos han engañado Cáter Muchachos, patrullad y estad alerta Tal vez nos hayan seguido Tú y tú, vení Encontrados Y traedme ese anillo A cualquier precio Vale, había parado un segundo Seguimos Aunque ya aquí empezamos a tope Bueno, a tope En sigilo Sí, sí, sí Cada uno por un lado Vale, parece perfecto ¿Qué hago? Lo salto ahora Sí Vale Bien Bien Al menos Vale Al otro menos Y Sullivan y Charlie Pues también estarán por ahí Haciendo las suyas Vale, Charlie está aquí Y Sullivan allí Aquí tienen libros Aquí tienen el libro gordo No veo que haya información por aquí Vale Ah, joder aquí En esta mesa Fijaos en todo esto Nate Céntrate No nos queda mucho tiempo Ya Ya Pero qué estás Dios santo ¿Sabéis qué es esto? Es un libro Aquí hay muchos Es una biblioteca No es un libro cualquiera Listillo Era de T.E. Lawrence De Lawrence de Arabia Ya, 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 ya Sé quién es Lo enviaron desde Dorset El día de su accidente de moto El 13 de mayo de 1935 Ellos lo matarían En cuanto se hicieron con él ¿Ellos? Sí, ellos Ellos Quien quiera que sea esa gente Hay que ver qué tonterías dices Fue un accidente Según los testigos Un coche negro Lo sacó de la carretera Chicos ¿Y entonces fue todo un montaje? Tal vez Nate ¿Qué? Llevas buscando eso Desde hace 20 años Claro Vamos allá L O H D L ¿Qué es? Es Long Hidden ¿Qué? Sí, hombre Long Hidden ¿Estás de broma? Perdona, tío Pero tu antepasado Era un gilipollas Callaos ya Es un anagrama Golden Mejín La cierva dorada El barco de Drake Sí Es una pista De algo que está escondido En esta habitación Separemos A ver qué encontramos Vale, toca buscar La cierva dorada Podría ser una maqueta Quizá un cuadro ¿Qué te hace pensar Que está aquí? Tiene que estar aquí Veamos Podría estar en Bucla Navi Por lo menos ¿Qué? Bucla Navi Un sitio en el que no has estado Vamos Tiene una silla hecha Con la madera ¿Qué información tenemos? Sí Supongo que podría Pero No Tiene que ser aquí Vale Vamos a buscar En el lobo terráqueo este Que había por aquí Aquí no hay nada Este lugar Este lugar es increíble Todo esto debe valer Una fortuna No podemos seguir así Volverán en cualquier momento Sí Venga Al mío De brisa Sí Bueno Yo voy a ir buscando Con calma Porque no sé Que tengo que buscar Me dice que habrá el diario Pero a ver En el diario hay muchas cosas Esto ya no tira más Esto ya es la última página ¿Dónde podría haber algo? Es que Ahí está el lobo terráqueo y tal No sé No sé Voy a ir mirando ¿Vale? No No tengo ni idea De dónde puedo encontrar algo Voy a ir pasando Y a ver Dónde me sale Para interactuar Dónde Tendré que hacer algo Pero vamos Que creo que ya Me han paseado bastante Unos por aquí Por aquí por la mesa No hay nada También lo podría encontrar Otro Digo yo No pasa nada Si lo encuentro a Zully O si lo encuentro a Charlie Charlie ¿No te animas? No parece que se anime No, si está A ver Está muy bien que me va a ver Que es el diario Pero es que en el diario Hay tantas cosas Que la verdad es que no No sé dónde tengo que mirar Dentro del diario Sí, el diario ¿Y qué? ¿Y qué hacemos con el diario? Es que ¿Qué hacemos con esto? Es que no Goldenhine Sí, sí Goldenhine La cierva dorada ¿Pero qué quieres que hagamos con la cierva dorada? ¿Eh? Hay cañones por aquí Hay espadas Es que no sé dónde puede estar esto Puede estar en cualquier parte de la sala A ver, en cualquier parte Arriba no Creo, ¿no? No debería Esto no se puede abrir, ¿no? Tiene que ser en algún sitio Que sea visible Desde ya Alguna zona a la que pueda acceder Desde aquí abajo Ya veis que me estoy paseando por aquí Por las paredes A ver si Me aparece Algo para interactuar Pero no No hay nada No interactúa con nada Bueno, voy a hacer el recorrido por todo esto A ver si veo algo Pero Pero no veo absolutamente nada, tío El loboterráqueo este El loboterráqueo tiene buena pinta, tío Pero No hay nada Es que no hay nada No, es que no hay nada, tío No Aquí tampoco Por aquí ya ha pasado antes Por aquí por las espadas No sé qué mierda estoy buscando, tío El juego no me va a dar una pista No, no No me parece que el juego Me vaya a dar una pista Claro Ahí es Pero pues acabo de la cierva dorada Lo encontré Está muy bien que la acabo de ver Que la haya visto ahora Vale, ¿y cómo subo? No, no, no Si lo estoy viendo Pero ¿cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Pero un tiro? No, no me deja sacar el arma No, un tiro Un tiro no la tengo que cuidar Pero no sé por dónde tengo que subir Vale Vale Por aquí Vale ¿Qué es por aquí? Bueno ¿Puedo saltar de aquí a allí? Sí Vale, desde aquí Ojo No te caigas Por favor Es una trampa Están aquí a cubierto Tío No le estaba dando, tío A ver Sí le estaba dando Pero el juego Estaba interpretando Que le estaba dando A la pared A alguno Joder Está ahí, ¿eh? Vale Lo que sea Lo tenemos aquí Hostias, hostias Joder, me calientan, ¿eh? Venga Vale Muertos Vámonos Nos quedamos sin munición Coger sus armas Sí, sí, claro Central Si saben que estamos aquí Por arriba O no Por arriba no Habrá que salir por aquí Vale Ojo Vale De momento aquí bien Hostias Una granada No nos vendría nada mal, ¿eh? Son francotiradores, tío No jodas No me he dado cuenta Sí, vamos a levantarlos a todos Como siempre Ojo Los tiroteos Ya hemos visto que son bastantes Vale Siete tiros a la cabeza seguidos Pero claro Los que fallo no cuentan Ocho Vale Pillo munición Hombre Tenemos un Esto es un AK-74 Agudo en toda la vida Ya me lo he dado De la gana Vale Son varios, ¿eh? Vale Son nueve tiros a la cabeza seguidos Ah Ahí he fallado Ahí he fallado Bueno, han sido nueve seguidos Fallado algún tiro entre medias Bueno, ya empezamos con los enemigos inmortales, ¿no? Que hay que meterle aquí Con ese dos balas ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Tío, como suena el arma, ¿no? Tío Este sitio está plagado A ver, este arma creo que no lo habíamos visto antes Buah, como suena, tío Me mola, ¿eh? Vale Ojito Veinte tiros a la cabeza Joder, tío Veinte tiros a la cabeza Haber metado treinta enemigos, ¿eh? Pero algo real, ¿eh? Estamos siendo muy efectivos Muy precisos ¿No es por aquí? Ah, no Hola Hola, ¿sabes? Hola, ¿mueres? Gracias Creo que te ha costado un poco, ¿eh? ¿Eh, crack? Vale Seguimos por el túnel Podría haber explotado eso Venga, crack Pues listo Escopeta recortada, madre mía Si me llega a coger este Si me llega a coger este, el destrozo que me habría hecho Vale, pilla Pilla y vámonos Vámonos rápidamente de aquí No, por otro lado Por otro lado Me lo doy, me lo doy ahora Vale ¿Fuera? Sí, sí, ir viniendo Viniendo aquí Echale una manita ¿Eh? ¿Fuera? Estoy dando simbolizado Oye, los del láser, tío Desaparecen cuando mato al resto Hay que ponerme mejor, ¿eh? Pero Parece curioso ¿Dónde demonios estamos? Es la estación de North Atwood Vamos Vale Os estoy viendo De hecho hay uno que está viniendo aquí Yo quería meterme aquí atrás Venga, crack Sí, sí Dispara, dispara Vale Pilla con munición Perfecto Vale Uno menos Llevan sobre todo pistolas, tío Venga, crack Hasta luego Tengo sentado todo ahí A tope Alborotador Implacable No sé qué serás otros clubes ¿Me recibes? Salimos de la vieja estación de North Atwood Nada de explicaciones Tenemos compañía Vale A clubes tiene toda pinta De que la habrán visto, ¿no? Tiene toda pinta Vale Vale Otro menos Otro menos Otro menos Venga, asoma Para Bien Está habiendo bastantes enemigos Pero, bueno De momento Estamos superándolo con facilidad Rápido arriba Rápido arriba Y rápido arriba Vamos a encontrar ¿Qué dispara? Que viene por atrás Sale, trae Sale por acá Su munición Pero, tío Lleváis armas ¿Por qué no disparáis vosotros? Que tonto lo que es Ojo ¡Vamos! Iba el tío y le dice Pues tendrás que hacerme lo mismo Porque ahora tengo que alcanzarlo Salud Por el trabajo Bien hecho Sí ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí Sí El mapa lo demuestra Drake estuvo vagueando seis meses En las Indias Orientales Siguió navegando rumbo a Arabia Ya Y aquí empieza lo interesante ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee ¿Quién es John Dee? John Dee Un consejero de confianza de la reina Isabel Lo sabe todo el mundo Sí Sí Fue un gran matemático y navegante Muy avanzado para su época Probablemente él inventó eso Estaba muy metido en el ocultismo De una forma tenebrosa Sí Y firmaba las cartas a la reina Con este símbolo Queriendo decir que era sus ojos El primer 007 Mira 007 Eso No es tan relevante Entonces fue John Dee Quien envió a Drake a Arabia Sí Eso parece Isabel y Dee Y Walsingham Genial ¿Pero para qué? Bueno Esa es la pregunta del millón ¿No? Y es donde aparece T.E. Lawrence Antes de que se convirtiera En Lawrence de Arabia Qué buena peli Era arqueólogo Desde niño estuvo obsesionado Con las historias Que tuvieran que ver Con los caballeros Y las cruzadas Viajó por todas partes Para documentarse Sobre las cruzadas Y aquí está todo Lo siento chico Me he perdido ¿Qué tiene que ver Todo esto con Drake? Ya llegó a eso Después de la guerra Lawrence dijo Que si algún día Volvía a Arabia Sería para buscar Un lugar llamado La Atlántida de las Arenas La leyenda aparece Una y otra vez Pero con nombres diferentes Ubar Irán de los Pilares La ciudad de Bronce Pero la historia Siempre es la misma Una ciudad de incontables riquezas Destruida por Dios Debido a su arrogancia Y consumida en las arenas Del desierto de Rubalhari ¿Quién está? Aquí Bueno La parte de las riquezas Incontables Me gusta mucho ¿Y crees que Isabel y Dee Enviaron a Drake A buscarla? Exacto Y lo más importante Es que la busca Marlow Alto, espera Si Drake cumplía Una misión de la reina Para encontrar ese lugar ¿Por qué tanto secreto? Porque en fin Parece que se lo tomó Tan en serio Que le ocultó Lo que encontró Incluso la propia reina No lo sé Uy, perdona ¿Qué has dicho? No, aguarda un momento Si no recuerdo mal La última vez Que recorrimos medio mundo En busca de una ciudad perdida La cosa se puso muy fea Sí, pero ahora jugamos Con ventaja Está claro Drake solo tenía La mitad de las pistas Lawrence tenía La otra mitad Nosotros tenemos las dos Y Marlow No tiene nada Hay un problemilla El desierto de Rubalhari Tiene una longitud De 970 kilómetros Hasta los beduinos Procuran rodearlo Aunque supiéramos Dónde está Que no lo sabemos Moriríamos intentando Llegar a ti Alto, no corras ¿Ves estos símbolos? Sí Parece escritura Los cruzados Estuvieron buscando La misma ciudad perdida Hace mil años Pero de todos los lugares Que investigó Lawrence Solamente dos Tienen estos símbolos Uno está en Siria Y el otro En Francia Vosotros vais a Siria Y nosotros a Francia Si sabemos seguir las pistas Encontraremos la ciudad perdida Estoy seguro ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros De una tierra intransitable? Bueno, se encuentra En mitad del desierto Así que, en teoría Sería la mitad de distancia Anda La verdad es que no lo sé Ya veremos No hay que adelantarse A los acontecimientos Exacto ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá Dios ¿Cómo aguantas el olor? Bueno Te acostumbras Toma todo ¿Qué demonios es eso? No Parece que vamos a tener Que seguir a pie ¿Qué? Solo tú podrías encontrar Una selva en mitad de Francia Bueno Bueno, parece que vamos En la dirección correcta El Sato estará por aquí No está lejos Ánimo Ya No está lejos Contigo Bueno Pues por aquí Vamos a dejar Este episodio Espero que os haya gustado Espero que sea así Podéis dejar un like Y nada Pues muy interesante La historia esta de Lorenz De Drake Y nada Pues vamos a ver Que encontramos aquí en Francia ¿Habrá enemigos aquí en Francia? Pues no debería No debería Pero quién sabe En fin Lo veremos en el siguiente episodio Esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado No sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós